Bienvenidos al canal, yo soy Aurus y esta semana vamos a hablar de cómo crear y algunos trucos que pueden ser útiles para ti con las automatizaciones en FL Studio, así que si quieres saber más, acompáñame. Lo primero que vamos a hablar es de cómo crear una automatización en plugins, efectos sonidos o incluso faders dentro de FL Studio y que sean nativos. Si no son nativos, más adelante vamos a tocar ese tema y les voy a enseñar cómo hacerlo. En este caso voy a usar el fader como ejemplo, simplemente van al parámetro, le dan clic derecho y crean la automatización. Aquí ya ustedes la tienen y la pueden mover de la manera que ustedes deseen. Si quieren agregar un nuevo punto, simplemente le dan clic derecho y ya lo pueden mover de la manera que ustedes quieren. Si se fijan, aquí está siguiendo las subdivisiones que tenemos nosotros en el proyecto. Si ustedes quieren moverse de manera libre, tienen que presionar Alt o Option y les va a permitir moverse libremente independientemente de las subdivisiones que tengan en su proyecto. Si ustedes quieren probar otros tipos de curva, aquí tienen, hacen clic derecho en el punto de automatización que ya tienen y pueden probar todas estas. Wave, Pulse son distintos tipos de curvas que les pueden dar un efecto muy interesante si están trabajando con un filtro, si están haciendo una automatización de volumen o alguna otra cosa que se les pueda ocurrir. Si ustedes aplican esta opción Slide que tienen aquí arriba, les permite mover toda la automatización, mientras si no la tienen activada, les permite mover un solo punto. En el caso que ustedes quieran eliminarla, simplemente van aquí, hacen clic derecho y eliminar o van acá, hacen clic derecho y eliminar. Ahora vamos a hablar de cómo crear una automatización con plugins externos AFL Studio, ya que si voy aquí por lo menos a este parámetro y hago clic derecho, no tengo la opción de crear automatización. Así que simplemente voy aquí, después de tocar el parámetro, clic derecho, crear automatización y ya tengo la automatización del parámetro del plugin que yo deseo. Si ustedes quieren cambiar la curva, la tensión de la curva, simplemente tienen que darle Alt y Option y subir esto o bajarlo y van a crear este efecto. Otra cosa bastante útil de hacer es darle doble clic a su automatización y copian el estado y luego si ustedes tienen algún otro parámetro que quieren automatizar, por lo menos digamos otro volumen, siguiendo exactamente lo mismo que está haciendo este cutoff, simplemente le van a dar doble clic y aquí van a darle Paste y van a tener exactamente la misma automatización. Otro truco bastante interesante lo encontramos aquí, si vamos a Articulations y vamos a Scale Levels, esto me permite, por lo menos si yo tengo mi automatización y me gusta la forma que tiene, el efecto que me crea, pero quizás siento que es demasiado fuerte y simplemente quiero bajar el volumen, hago esto y mantengo la automatización, pero bajando el volumen. O si lo quiero más fuerte, simplemente lo subo y me va a mantener exactamente la misma automatización, pero subiéndolo también al Offset. Si me gusta, pero pienso que a lo mejor no debería iniciar cuando arranque el compás, sino a mitad de compás. Utilizo el Offset y esto me va a ayudar a modificarlo. Algunas veces escribiendo las automatizaciones se va para arriba, para abajo, para los lados y puede ser un poco molesto. Si ustedes mientras lo mueven, presionan Command, se va a mover solo para arriba y para abajo, mientras si presionan Shift, se va a mover solo hacia los lados. Y les va a permitir tener mucho más control sobre su automatización. Lo último que les quería mostrar es en el mismo menú, Articulations, van a Smooth Up y esto les va a permitir suavizar muchísimo su automatización para que sea más natural y menos agresiva. Utiliza todos estos trucos de automatizaciones que te di, ya que recuerda que estas te ayudan a que tus mix sean mucho más dinámicos y no sean tan estáticos. Al igual que las producciones y pueden hacer que pasen de ser una simple producción a algo muy, muy interesante. Si te gustó mi contenido, recuerda darle like y suscribirte a mi canal. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo video y puedas seguir el canal y todo su contenido. Sígueme en mis redes sociales si aún no lo haces, coméntame todas tus dudas, sugerencias, ideas, que yo siempre estoy pendiente y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta la próxima!